Música Somos la fuerza militar más poderosa de la historia de la humanidad Toda batalla es nuestra batalla Porque lo que ocurra aquí, importa allí No nos perdemos ni una Aprender a usar las herramientas de la guerra moderna Es la diferencia entre la prosperidad del pueblo y su total destrucción No podemos darles libertad Pero podemos enseñarles a ganársela Y eso amigos, vale más que toda una base militar de acero Claro que importa quien lleva el arma más grande Pero importa mucho más quien la empuña Esta es la hora de los héroes De las leyendas La historia la escriben los vencedores Vamos a trabajar En pie, soldado, Ale Rangers en cabeza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantar 2! Mantenga la presión sobre los equipos con RPG Si alcanzan las respuestas no es tocará nada Ale, en equipo su M-203 ¡Warlord! ¡Warlord! Aquí Cantar 2-1 Solicitamos un ataque aéreo sobre el sector 252-171 El blanco es un edificio de aportamento de 12 plantas ocupado por el enemigo ¡Cuidados al otro lado del río! Hunter 2-1 Aquí Warlord Recibido Tengo a Devil 1-1 Una pareja de F-15 listos para volar Queden a la espera Hunter 2-1 Aquí Devil 1-1 Una pareja de F-15 operativa a 15 minutos entre Sierra Noroeste Area Life Con dos J-D-AM y dos H-ARN Cambio Muy bien Devil 1-1 El objetivo es un edificio blanco de apartamentos de 12 plantas en el sector 252-171 Necesito que lo arrasen En el puente a la 10 Hay muchos objetivos ¡Avátenos! ¡Al otro lado del puente! Recibido Hunter 2-1 Allá vamos Blanco localizado ¡Tira 100 rechacados! ¡A la esta! ¡En marcha! Hunter 2-1 Puente atendido ¡Nos vamos! ¡En marcha! ¡Nos vamos! ¡Vuelva a meterse en el vehículo! ¡Atacaban en marcha! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡En marcha! ¡10 segundos! ¡Qué edificio es, señor! El alto que está a la una. ¿Qué? ¿Qué edificio es? El que está a la una. El alto. Dave, ¿cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. ¿No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa? ¿Desde cuándo le importa aceptar el peligro? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma, llega! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡El edificio se viene abajo! ¡Nuestra misión es para la planificación! ¡Hunter 2! ¡Nos alejamos! ¡Recibido, Hunter 2! Vehículos Hunter 2, cuidado con los civiles. Solo tenemos permiso para disparar en defensa propia. Busquen enemigos en los tejados. Tengan cuidado. ¿Vengo? Nada. Esto está muerto. Sí. Overlord, aquí Hunter 2-1. Estamos en el túnel Harvey, cruzando la calle Elizabeth. Recibido, Hunter 2-1. Tengan cuidado. Atentos, muchachos. Esto es el salvaje oeste. Recibido. Ojo a los callejones. Bien. Tres personas en el balcón a las doce. Posiblemente milicianos. ¿Van armados? Negativo. Se limitan a vigilarnos. Los están controlando. Pero no podemos matarlos. Los vehículos. Los vehículos. ¡Es una mierda! A todos los vehículos Hunter, aquí el sargento Foley. Prepárense para el combate. Los disparan desde varias posiciones. Los vehículos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Están todos bien? Sí. Están por arriba. ¡Apártense de las putas ventanas y aseguren el piso de arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Una pegadora allí! ¡Blanco a la una! ¡No! 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 ¡Muerren! ¡Hombre, he batido! ¡No lo tengo tiro! ¡Está fuera de mi línea de visión! ¡Hunter 2-1 a Hunter 2-3! ¡Veo al colegio! ¡Cambio! ¡2-1! ¡No estamos avanzando! ¡Nos están disparando desde el colegio! ¡Pueden ayudarnos! ¡Cambio! ¡Aguántenos! ¡Estamos en camino! ¡Corto! ¡Meotón! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Meotón! ¡Blanco captado! ¡No se venciera de primero! ¡Bueno! ¡Pueden ayudarnos! ¡Contacto a este! ¡Blanco captado! ¡Ojo! ¡Aún no entrado en el aula de la derecha! ¡Hunter 2-3 y Hunter 2-1! ¡Estamos en el colegio! ¡Es mucha presencia! ¡Ha recibido a Hunter 2-1! ¡No se paren! ¡Hay que sacar de este apuro a Hunter 2-3! ¡No! ¡Contacto a este! ¡He atravesado el logro de historia! ¡Recibido! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Hunter 2-3! ¡Gracias por la ayuda! ¡Nos vamos en el Jambi de Hunter 3! ¡Recibido, 2-3! ¡No hay disparos de objeción! ¡Vale! ¡Blanco a la una! ¡Cóbranme! ¡Recibido! ¡Hunter 2-1 a Overlord! ¡Hunter 2-1! Aquí Overlord. Informen. El colegio está asegurado y el enemigo se retira de la zona. Estamos acabando con ellos. Recibido, Hunter 2-1. Vayan con cuidado al punto de reunión. Todavía puede haber prisioneros enemigos en la zona. Recibido, Overlord. Gracias. Corto. Pelotón, cuidado con los rezagados enemigos. Vamos al punto de reunión. ¡Fuego! ¡Mío! ¡Mi infantería móvil! ¡Ya lo tengo! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!